Aquí en NBA te damos diferentes opciones de ropa de marca. Como tenemos la paca de Adidas que viene siendo de puro Adidas y tenemos la paca de pila que viene siendo de puro pila. También tenemos la opción de un mix de Costco que ahí te sale bastante, bastante marca.